Muchas veces hemos reflexionado sobre estas palabras de Jesús y es que los santos evangelios, que son los documentos, son los textos que recogen las palabras directas de Jesús, de su vida pública fundamentalmente, no solamente están hechas de enseñanzas preciosas, de enorme bondad y ternura, sino que están llenas también de gravísimas advertencias, de una seriedad y de una importancia que más nos valdría prestarle toda la atención que merecen. Bien, y muchas veces nos quedamos con una imagen de Jesús muy edulcorada, de una ternura ñoña, infantil, infantil y ser como niños es completamente diferente, aprovecho a decir, muchas veces muy de sacarina, muy de sirope de manzana y la verdad que nada más lejos de la personalidad y de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Es el caso del texto de hoy que sigue inmediatamente al de ayer, Lucas 10, 13, son apenas tres versículos. En aquel tiempo dijo Jesús, Hay de ti, Corozain, hay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido vestidas de sallal y sentadas en la ceniza. Por eso, el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo, bajarás al infierno. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. La palabra de Dios que hoy se proclama tiene que ser una sacudida de conciencia, una llamada poderosa al corazón, una invitación a volver la vista atrás, para descubrir la cantidad de veces que Jesús ha llamado a la puerta de mi corazón, a las puertas de mi conciencia, las veces que me ha advertido de los peligros, las veces que me ha querido emberezar cuando yo torcía el sendero, cuando elegía la oscuridad en vez de la luz, elegía el mal en vez del bien, la muerte en vez de la vida. Mirad, Jesús está poniendo ejemplos muy concretos que nosotros seguro que sabremos aplicar a nuestra propia vida sin la menor dificultad. Habla de dos ciudades, Corozaín y Betsaida, también de Tiro y de Sion. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en Corozaín y Betsaida hace tiempo que se habrían convertido. Pensad en vuestra vida, que todos pensemos en nuestra propia vida. ¿Cuántas maravillas ha hecho Dios con nosotros? ¿Cómo nos ha cuidado? Me atrevo a decir, y perdón por la cursilería, cómo nos ha mimado. ¿Cuántas gracias, cuántos dones, cuántas personas maravillosas, cuánta palabra de Dios, tantas misas, tantos rosarios, tanta oración, tantos retiros, tanta formación? ¿Pertenecemos a un grupo, muchos de nosotros, pertenecemos a un grupo tan selecto de personas en el conjunto de la humanidad que somos una élite de una élite? ¿Por qué? En la vastísima mayoría de las personas que nacen, viven y mueren sobre la faz de la tierra, la inmensísima mayoría nunca ha recibido ni remotamente todas las gracias que se nos han dado a nosotros, todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, y todavía no nos hemos convertido, todavía no nos acabamos de decidir a tomarnos en serio la llamada a la santidad, todavía andamos con regateos, con el ser generosos con el Señor, y dar lo mejor de nosotros mismos, y de dejarnos de mediocridades y de tacañerías. Hace tiempo que mucha gente hubiera, si hubiese decidido, pero con la enésima parte de lo que nos han dado, a ser santos. Hay gente que vive vidas admirables, de grandísima santidad, con muy, muy poquito. Yo pienso, por ejemplo, en aquellas gentes de los campos que tuve el privilegio de conocer en la República Dominicana, la vieja, Fefa, Doña Elupina, tantas mujeres sobre todo, y también hombres, maravillosos, tenían misa en sus comunidades una vez cada dos meses, cada tres meses, se confesaban cuando pasaba un sacerdote por allí, y no el de su gusto, sino el que pasara por allí. Pero ahí estaban, en la mayoría de esas comunidades no había santísimo, no había iglesia, pero eran de una santidad, de una fe sencilla, de una confianza en Dios, de una rectitud de vida, de una corrección moral, de una santidad extraordinaria. Casi todas las que he mencionado ya se han ido con el Señor, estarán en el cielo seguro, nunca fueron a ejercicios espirituales, no tenían sagrario a la vuelta de la esquina, no les dieron formación en teología, no pasaron por sus comunidades santísimos y maravillosos sacerdotes uno tras otro, no tuvieron el supermercado de vida espiritual que tenemos la mayoría de nosotros. Nunca peregrinaron a Lourdes, ni a Međugorje, ni a Fátima, no, no, todos esos lujos espirituales, imaginaros si hubieran ido Doña Elupina a Tierra Santa, cuando nunca había salido de Paña Paña, o el Coco, o el Manguito. Pienso en las comunidades de aquí, las que he estado visitando hoy, gracias a que yo estoy aquí, es la primera vez en la historia, desde que llegó el cristianismo aquí, que estas comunidades, quitando las parroquias, que tienen misa todos los días o semanalmente, tienen ahora misa mensualmente. Pero cuando yo llegué aquí, aquí había capillas que hacía tres y cuatro años que no habían tenido la Santa Misa. Y veo los catequistas, cómo se esfuerzan, cómo luchan, cómo enseñan la fe, cómo viven en santidad. Veo las cuentas desgastadas de sus rosarios, que con tanto orgullo, sano orgullo y satisfacción llevan al cuello, que alguna vez se han atrevido humildemente a pedirme si les podía conseguir una estampita o un cuadrito de la Virgen, un cuadrito de cartón, un pequeño póster de la Virgen o de San José, para poner en sus capillas de hierba, que fabrican cruces con dos tablas y tienen tanta santidad en el alma. Y que cuando mueran, cantarán coros celestiales y les llevarán en volandas al cielo. Porque con lo poquito poquito que recibieron, todas las veces que voy, cuando termino la Santa Misa y antes del canto final, y dan sus pequeños avisos, lo primero que siempre dicen, muchísimas gracias, Padre, por haber venido a esta capilla un mes más a estar con nosotros. Porque les parece lo más grande del mundo, el privilegio más maravilloso. ¡Ay de ti, Corozain! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de todos nosotros que hemos recibido tanto, que se nos ha regalado tanto, sin merecer nada! ¡Y que tanto hemos desperdiciado, que tanto hemos malgastado! ¡Ay de todos nosotros que somos un cubo agujereado, que por más agua limpia que el Señor derrama dentro, todo se nos va derramando por fuera! ¿Por qué? Pues porque no acabamos de decidirnos a convertirnos en vestidos de sallal y sentados sobre ceniza. Pero la advertencia de Jesús es para tomarla en serio. Por eso, el juicio les será más llevadero, porque recibieron muy poquito, a Tiro y a Sidón, a Lupina, a La Vieja, a Cefa, a Doña Chechita, a tantas personas maravillosas que recuerdo de aquellas parroquias. Y perdonen que mencione algunas, pero me vienen montones de nombres de aquella parroquia de San José de los Llanos, o de aquí, de estas comunidades de aquí. Veo a Everina, veo a Angélica, veo a la madre de Cristina, veo cómo se arrodillan, cómo rezan, veo la santidad en la que viven. Cuando estas gentes mueran, que han caminado descalzas, que no tienen luz eléctrica, ni agua corriente, ni acceso a un antibiótico, ni nada, pero que rezan con tanta fe y con tanta alegría, con sus manos levantadas al cielo, y no paran de dar palmas por cualquier canto alegre que puedan cantar en la iglesia, me quedo tan maravillado, tan profundamente impactado, conmovido ante su fe, ante su sencilla santidad. Y me da miedo pensar que soy Corozaín o que soy Betsaida, porque, mirad, Tiro y Sidón nunca vieron los milagros que en Corozaín y en Betsaida. Pobres de nosotros que hemos recibido tanto y hemos respondido tan mal. Es una llamada de atención que nos hace Jesús. haríamos bien en cambiar de vida y caminar en más santidad.